Arje es un proyecto interesante, lleva de desarrollo dos años y medio y el fin de Arje era fomentar la pasión por la cocina. No tenemos un perfil definido como visitante, aquí viene cualquiera todas las edades, de todos los lugares y de todas las edades también, por supuesto. La idea de hacer talleres para niños surge por la necesidad de formar a lo que es el futuro en la cocina, el futuro de la sociedad que son los niños. El interés de Arje por que tengamos la suficiente información para disfrutar de la buena mesa empieza con los niños, luego tenemos también cocina para adolescentes que entran en un proceso en el que les cuesta adaptarse a las costumbres como adultos, no saben, salen del mundo de los niños, entran en el mundo de los adultos y luego en el mundo de los adultos todo. Bueno, uno de los fundamentos que trabajamos siempre en los cursos para niños es hablarle un poquito de los ingredientes, de la materia prima, de dónde vienen, que representan las frutas en tu dieta, que representan la carne, el pescado, hablarle un poquito de la pirámide, que no solo debemos transmitir a los niños, sino también nosotros como adultos debemos hacer una reflexión también de cómo nos estamos alimentando hasta hoy. Entre la obesidad, la falta de sueño, el cansancio, el agotamiento, muchas veces tienen fundamento en una mala dieta. Para el niño es importante que conozca de dónde viene alimento porque se familiariza con él y adquiere un vínculo que de otra forma no obtiene. Los padres, por mucho que forcemos a comer un pimiento a un niño de 5 años, es muy difícil que lo coma. En cambio, si lo ve preparar, si lo ve añadir en algún otro alimento, si lo disfrazamos en una tempura, si lo disfrazamos en un gazpacho, el niño acabará tomando pimiento. Es curioso lo que está pasando. Yo no sé si es la generación actual o ya algunas generaciones anteriores en las que el contacto con ya no solo la cocina, sino de dónde viene el campo. El campo se les pide que dibujen un pollo y muy gracioso, todos dibujan un pollo asado. No dibuja nadie el hijito de la gallina. Entonces eso es importante. Conocer de dónde vienen las cosas, qué valor tiene. Aunque a los niños no hay que hablarles demasiado fielmente, sobre todo de los animales, por miedo a que les llegue un mensaje equivocado de lo que representa comer proteínas animales. Los cursos en principio tienen que ser divertidos. El niño tiene que aprender jugando, tiene que aprender divirtiéndose, siempre manteniendo obviamente un orden y un interés constante, porque los niños se despistan muy a menudo, hay que estarles proponiendo ideas divertidas en la mesa. Lo que se hace aquí es, mediante el taller, que a los niños de por sí las manualidades les encantan, es participar en talleres 100% prácticos. Ellos ven la elaboración del alimento, vienen hasta aquí, la terminan, la degustan, se sienten orgullosos, la autoestima en un niño es muy importante. Y ya te digo, adquieren un vínculo con el alimento, con la salud importante. Para que los niños aprendan a comer bien, yo le aconsejaría a los padres que dedicaran un poquito de tiempo. Sé que todos vivimos a mil, los padres estamos más en esta época complicada, tenemos que trabajar más horas que antes, pero los niños demandan la misma atención y hay que formarlos bien. El consejo principal es que dedicarles tiempo en la cocina, no llevarlos a sitios de cocina rápida, que por ser a lo mejor muy divertida, porque están enfocados con ese mensaje, pero a lo mejor no es la mejor dieta y salud futura para tu hijo. Con respecto a los cursos infantiles, hemos despertado bastante interés, hemos hecho salidas a la calle. La escuela está siendo bien acogida en todos los sectores y nos llaman para que hagamos talleres para niños, no solo dentro de la escuela, sino fuera también. Y nuestra primera experiencia empezó en la época vacacional de Navidad, una época preciosa. Hicimos más de seis, siete talleres completos, muy divertidos. Y a partir de ahí hemos visto que el niño tiene voz propia y no es el padre el que obliga a venir a traer al niño, sino es el niño el que obliga al padre a que se acerque hasta la escuela. Ahora estamos en verano, es una época perfecta, la temperatura es maravillosa, las tardes duran más y es una opción muy bonita de ocio lúdico-cultural. Yo les invito a que se pasen por Arjé, a que nos visiten, a que nos conozcan y que participen.